Las principales plagas del cultivo de las palmeras Número 1 Tenemos el gusano cabezón Esta plaga es un gusano Son unas larvas con la cabeza grande Vaya, por eso su nombre es gusano cabezón Eso es sarcasmo maestro Pero esta es una linda mariposa ¿Cómo es que esta belleza es una plaga? No se parece nada al gusano cabezón Este es un adulto y es la última fase de este insecto En esta etapa o en esta fase solo se dedica a reproducirse Y poner sus huevos en las hojas de las palmeras Como puedes ver es una linda mariposa Pero en otros casos puede ser un mariposón No entiendo Yo sé, es que sí entendí la referencia Así que ya sabes que va a pasar cuando veas estas mariposas En tu campo o en tu cultivo de las palmeras Son las larvas lo que ocasionan el daño en los cultivos de palmas De lo cual las larvas se alimentan del follaje o el área foliar de la planta Y el ataque inicia desde plantas jóvenes y hasta plantas adultas Número 2 Esto es el adulto Pero el adulto no es el problema sino las larvas Ya que estas larvas se alimentan de las raíces de las palmas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!